Buenas noches Carlos. Primeramente agradecido con Dios por nuevamente estar en mi tierra. Agradecido con el Club Deportivo Motagua por abrirme la puerta de su institución. El motivo por el cual tomé la decisión de venirme acá fue que Emilio me habló de su proyecto y eso fue lo que me motivó a venirme acá y estoy muy contento. Y agradecido con Dios por esta bonita oportunidad. Y vamos a tratar de hacer la cosa de la mejor manera, afrontar lo que se viene y siempre dar lo mejor de mí. Respecto a mi tema contractual con el España, tenía una cláusula de salida que si salía antes del 31 de enero, quedaba como agente libre. Entonces no entiendo qué es lo que están reclamando ellos. Cuando me fui a Kansas City, me fui como agente libre. Entonces no entiendo cuál es el problema. Gracias.